Vamos a pasar al segundo panelista, que es Oliver, que nos va a comentar ciertas características especiales desde su experiencia en Adams. Por favor, un fuerte aplauso para Oliver. Buenas tardes, Luis Hijo, mi nombre es Oliver Nieto. Antes de comenzar con mi exponencia, quiero que nos rejejemos un poquito, movemos los dedos, vamos, vamos de uno en uno, ¿no es cierto? Sí podemos, intervino, ¿sí? Y ahora vamos a hacer al inverso, vamos a coger el pulgar con el luce, el mismo, y al otro le cogemos el pulgar, así que son de meñiques, y vamos a ir cambiando, ¿no? De alternadamente, que quede inverso, ¿no es cierto? Otra vez y tal. Un poco más rápido, no me importa si vemos, me asusta es que deben de quedar iguales, ¿no? O sea, el uno arriba y el otro... Eh, sí, es fácil. Bien, eso es para, para mí, digo, comenzar y... Y, 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 ¿cómo se llama? Parte de lo que es nuestra sabiduría también es la psicometricidad, que es algo que a nosotros nos sirve y nos gusta a todos los que hacemos arte. Yo, el día de hoy, voy a hablar un poco de lo que sería, lo que es la danza ancestral, desde donde vino sus orígenes. Supuestamente, muchos de nuestros antepasados, lo primero que hicieron para, antes de comenzar a bailar, es aprender a imitar los movimientos de los animales. Dentro de esos movimientos, vieron de que algunos morían para, qué sé, en un encortejo, otros en desesperación, en huida, en acecho de cacería y todo eso. Muchos, así comenzaron muchos de nuestros movimientos para luego comenzar lo que sería la danza. Dentro de lo que es en el Ecuador, nuestros antepasados, por lo menos, dicen de que era, primero, algo que se llaman pueblos celestes. Antes de la llegada de los incas, nuestros pueblos eran pueblos celestes, porque creían mucho en el agua, en las estrellas, en la luna. Después de la llegada de los incas, apareció también, después de llamar a un gran Dios, que es el Dios Sol. Siempre se ha hecho, los bailes se han hecho de acuerdo para eso, en honor y en satisfacción. Primero, le agradecer al Dios y a la Pachamama, porque la Pachamama ha sido lo que nos ha dado los frutos para tocar. Bueno, entonces, siempre, si ustedes vemos, dentro de lo que está en el calendario indígena, tenemos cuatro Reimis, ¿no? El Iti Reimi, que estamos recién acabando de pasar, que es la fiesta de la cosecha. El Cosa Reimi, que es la fiesta donde comienza recién a sembrarse los frutos. Tenemos el Pauca Reimi, que es en marzo y que es las primeras cosechas que nosotros tenemos. La otra fiesta es la fiesta del 21 de diciembre, que por general, esa fiesta casi nadie la toma en cuenta, por la misma razón de que tenemos un evento muy especial, que es muy católico, que es la fiesta de la Navidad, el nacimiento de Jesús, dentro de lo que sería la connotación de que nuestros, que los conquistadores nos pusieron a nosotros para, ¿cómo sería?, para admirarnos un poco más y perder un poco lo que sería nuestro sentir, nuestra vivencia, nuestro querer, porque nosotros, como les digo, nosotros fuimos cuerpos celestes y nosotros teníamos más contacto con la naturaleza, con las estrellas, con el viento. Es así como nosotros hemos aprendido a tener movimientos y hasta ahora, en una de las fiestas que más se baila ahí, con el viento bien asentado, que es el tiraín, asentando bien duro los dos pies, nuestros, no podría decir nuestros, no solo nuestros camposados, sino también los de ahora, bailan horas, días, y a veces hasta semanas, sin descansar. Y bueno, claro, muchas veces con algo que ahora se está volviendo un poco medio peligroso y dicen que nos están perdiendo, que es el alcohol. El alcohol, antiguamente, ayudaba mucho a que, ¿qué sería?, un ensamblaje con la tierra, un ensamblaje de poder estar siempre con ellos ahí bailando. Nosotros sabemos de que uno de los personajes más principales de todo esto es el Aña Uma, o Diablo Uma, como se le conoce, ustedes conocen bien la careta que es dos caras, es porque siempre nuestros antepasados han creído primero en la normalidad, hombre y mujer, día y noche, largo y oscuro, el yin y el yang. Y entonces, como ustedes saben, esa máscara cuenta la leyenda, dice de que primero, las personas que se ponían en eso era para recibirla al sol, ¿no es cierto?, el trato que amanecía. Y mientras iba pasando, iba bailando y iba siguiendo la trayectoria del sol, pero dicen que no podían dejarte de espalda vacío por donde salió el sol, entonces por eso era para, como quien dice, inmediatamente la naturaleza, entonces ponían la máscara para decir que estaban presentes en los dos lados, tanto como salió el trato que terminó. Esto ha ayudado muchísimo a entender lo que sería nuestra vida, ¿no?, nuestra connotación y nuestros espíritus, porque ustedes saben que también nosotros tenemos algo bueno y algo malo, estamos tranquilos y a veces estamos corridos, pero muchas de esas cosas han ayudado a que por medio de la danza nosotros nos podamos tranquilizar y podamos hacer algo muy especial. La danza no solo podemos tomarla solo como ritualidad, sino también como una fiesta y como un regocijo. Y para muchas personas que a veces nos dicen que bailar es malo, es mentira. Es muy saludable. Si ustedes ponen atención, a veces, oímos muchas veces de que haciendo bailoterapia nosotros estamos mucho mejor por la bailoterapia, es una mezcla de gimnasia con la comisión, y resulta que la danza es mucho más sana y más saludable porque primero movemos todos nuestros músculos, de la cara, de las manos, de los pies, de los estómagos, y todos van en una confusión muy congruente que te ayuda a que te relajes. Porque si nos gusta la danza es con esos sonreírnos, movemos todo nuestro cuerpo, quemamos muchas calorías, que después son muy beneficiosos para la salud de nosotros, aunque nosotros no lo creamos. Y a los que nos gusta la danza sabemos que la danza también es como se diría vulgarmente, es una droga y es muy difícil dejarla. A veces yo he intentado hacer eso, pero es muy difícil. Mientras uno se viva y se tenga salud, yo creo que tenemos que seguir haciendo eso, bailar. Nos sirve no solo para mejorar nuestro cuerpo, sino nuestra salud, nuestro interior, y también nos sirve para eso, para seguir adelante, porque nos ayuda psicológicamente cuando a veces nosotros estamos con iras, con preocupaciones, con dolencias. A veces si bailamos, desaparece eso. Lo bueno que nos han enseñado dentro de la danza es que debemos de primero sentirla. No importa lo que estemos bailando, porque nosotros no podemos hablar mal de tal vez a un compañero que hace danza en hip hop, o podemos estar murmurando tal vez a un compañero que hace danza y que no es de aquí del país. Lo importante es hacer la danza y sentirlo. Y lo que sí podría decir también es, con respecto a la danza, más que todo la danza tradicional, investiguemos un poco más lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nosotros hacemos, mezclamos vestuario, nos ponemos una blusa de zuleta, tal vez a veces, muchas veces como un anaco de imabura, y ponemos un sombrero de chicorazo, o una baja de chicorazo. Y la música igual, la música ponemos también la que más nos... supuestamente a veces nos gusta a nosotros, no sé, pero el asunto es poder hacer algo un poco más estético. Porque si ustedes hacen el análisis, a veces digo que, por decir, vamos a bailar danza latinoamericana y danza boliviana, copian y hasta la música ponen la misma. Pero si vamos a hacer algo de aquí del Ecuador, lo primero que hacemos es, lo más amplio, música de Otavaro, de favor. Y decimos, vamos a bailar con algo de chingorazo, y resulta que te pones una falda de la tacunga y un camisón de aquí de Quito. Entonces, yo a eso sí lo que les instruiría, es que por lo menos hagamos una investigación más elocuente, más congruente, porque todo el trabajo que nosotros debemos de hacer, lo debemos de hacer de acuerdo también y estético. Si nosotros vamos a decir, muchas veces, ¿cómo bailaron nuestros antepasados? Entonces tenemos que investigar bien primero el vestuario de nuestros antepasados, cómo era, la música también, cómo era. ¿Por qué no podemos ponerle una música actual a algo que están diciendo? ¿Cómo bailaron nuestros antepasados? Si nosotros decimos, vamos a reseñar una fiesta de lo que es ahora el Cotacachi, no hay ningún problema en ponerle una música moderna, con bastante elenco acústico y todo eso, está muy bien. Pero si decimos, ¿cómo fue los bailes de nuestros antepasados? Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que tener esa visión, esa visibilidad de cómo fue. ¿Por qué hicieron? ¿Cómo fue? Un matrimonio, por decirlo. En Imbogura, mientras en Imbogura es, lanzan unas piedritas del cortejo cuando se iban a la barra del río, resulta que el chingorazo era de una forma muy distinta. Muchas veces le secuestraban a la chica que se estaba yendo con algún compañente para que el compañente vaya y le diga, le robaron. Y luego hacer el canje del matrimonio, porque se supone que si te dejabas secuestrar era porque estabas deporte para ese matrimonio. Entonces, son cosas que a veces nosotros no las vemos porque no las estudiamos muy bien o porque a veces tampoco no creemos mucho en los mitos o en los cuentos que nos dan. Y eso sería muy importante seguir haciendo. También investigando y a veces creyendo en esos mitos, en esos cuentos, en esas leyendas que aquí en Imbogura existen muchas y que son muy importantes y donde nosotros podemos sacar nuestros trabajos coreográficos. La palabra coreografía, como ustedes saben, dice, coreografía viene del griego coros, que es baile y grapo escritura. entonces una coreografía debe tener eso, la escritura, de acuerdo a lo que nosotros hacemos la reseña. Si hacemos una reseña, en base a eso tiene que ser también el baile para demostrar lo que estamos haciendo. Siempre me han dicho que la coreografía debe tener fondo, forma y contenido. Entonces, debemos de partir de algo para llegar a algo. Son cosas que a veces se nos pasan por alto. Muchas veces he visto a esos señores que hacen la Técnico Cumbia, Chichavix, dicen, Iván, y nuestros bailarines van a hacer la coreografía. Pero a veces dices, pero ¿de qué estás haciendo? Si muchas veces no conjuntas lo que cantas con lo que estás bailando. si nosotros hacemos una coreografía por si vamos a hacer el matrimonio y desde donde nacimos, ¿cómo hacemos la reseña? Partimos desde que salen a las 5 de la mañana lavar la ropa y por ahí el otro está esperando para lanzarle las piedritas. Entonces, hacer algo parecido. Muchas veces resulta que la danza tiene que ser algo también un poco de teatro. Porque tenemos que expresar lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta pequeña charla con ustedes. Y antes de terminar voy a hacer una cosita más de, igual con las manos, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito más. A ver. Les tiramos las manos hacia adelante y ponemos la mano derecha en la punta de la nariz y la mano izquierda en la oreja derecha. Soltamos, ¿no? Bajamos. Ahora, estiramos las manos y cogemos de izquierda en la punta de la nariz y la derecha en la oreja izquierda. Igual soltamos, ¿no es cierto? Ahora hacemos un poquito esa raciña. Un uno dos tres Ahora hagamos un poquito más de más romántico y más rápido. Uno, dos 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 muchas gracias. Agradecemos a él por la participación y la exposición de todo lo que nos comenta, lo que nos comparte. reitero y rescato lo que nos dicen, ¿no? La disciplina que nosotros pedimos a nuestro elenco, a nuestro grupo de nariz también lleve hacia nosotros por medio de investigación. Busquemos un poco más sobre lo que estamos haciendo. que nos acompañe. Gracias. Gracias.